Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre cómo convertir tu casa en un Smart Home. En este pequeño video os vamos a enseñar a habilitar el servidor SSH de la Raspberry Pi sin tener que conectarla a un monitor. Debido a los últimos problemas de seguridad relacionados con el IoT, la fundación Raspberry Pi ha decidido deshabilitar por defecto el acceso por SSH a la Raspberry, así que vamos a tener que habilitarlo manualmente nosotros. Es muy sencillo, en un par de minutos lo tendremos hecho. El primer paso consistirá en conectar la microSD con su adaptador al puerto SD de nuestro ordenador. Lo conectamos y esperamos. Después, dependiendo del sistema operativo que estéis usando, se os abrirán automáticamente una o más ventanas. En mi caso, como mi sistema operativo es Ubuntu, se me han abierto dos ventanas, estas que veis aquí. Pero los que tengáis Windows, en cambio, solo veréis una. Esto se debe a que Windows no es capaz de leer el formato que tiene esta partición, la que tiene un nombre muy largo, y por tanto no la ve. En cualquier caso, la única partición que nos interesa es la que se llama Boot, así que vamos a maximizar su ventana. Una vez localizada la partición, para habilitar el servidor SSH, lo único que tenemos que hacer es crear un fichero llamado SSH.txt dentro de la misma. Botón derecho, documento nuevo, documento vacío, le damos el nombre apropiado, SSH.txt y pulsamos enter. En Windows, el procedimiento es prácticamente idéntico. Para acabar, cerramos las ventanas, desmontamos o extraemos con seguridad la SD, la sacamos, introducimos de nuevo la SD en la Raspberry Pi y en el próximo arranque estará lista para que nos conectemos por SSH. Esto es todo, un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video